¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Mira, ya va. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. ¡Ven! ¡Ven! ¡Te tengo! ¡Dame la mano! Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron... No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y... Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. He llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo, pero... Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? Vale. ... Lo juro. Lo juro. Lo juro. Tu juro. Allá, ya. Eh. Tien coches.